Música Muy buenas a todas gente, bienvenidos, soy MachaCasaurio y estamos en el Smash, señores, ni más ni menos Y ya ha empezado la partida, he empezado la partida porque no tenía puesto el programa para grabar, me he despistado Pero ya lo he puesto rápidamente y estamos aquí con el señor Suigetsu, como no, que tal Suigetsu, como estás? Eh, como vamos MachaCasaurio? Pues yo aquí ya llegando tarde, llegando tarde, madre mía, madre mía Vengo con Shin Tiang, ni más ni menos, con Santiago para los amigos Vamos a enseñar a Santiago para los amigos, a ver que hace esto Oh vaya, vale, vale, me gusta, me gusta este personaje, eh Está en rotación y quería probarlo, así que vamos a darle caña a ver que tal va este support, vale? Porque yo creo que es muy, pero que muy potente Así que vamos a ver, vamos a ver que tal, vamos a ver que tal Eh, cuidadito, eh, tranquilito chaval Que tarreo, que tarreo, te pongo fino, madre mía Vale, casi palma Ahí estamos, jefware, tío Corre, 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 oh, no pasa nada, no pasa nada Pero primera sangre, tío, primera sangre Exacto, eso fue muerte por muerte O sea, estamos a la expectativa, tío Muerte por Kiki, ¿sabes? Sí, exacto Eh, que viene el toro de su bubón Vale, vale Y ya el perro, eso va a celebrar Vale, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir Y vamos a ver que apetita me subo primero Creo que me voy a subir la uno primero para hacer pupita Vale, empezamos, empezamos por aquí Empezamos por soberanía Yo siempre tiro a lo fácil con las builds No me complico, madre mía Vulcan, ¿no? Está tocadísimo Se está jugando mucho ahí, eh Se ha jugado, se ha jugado Vale, ya estoy aquí, ya estoy aquí Pues este tío corre bastante, ¿no? Por lo que estoy viendo Sí, sí, ese también corre Puedes hacer pupita Dios mío, me han infectado Soy un infectado Corre Vale, le ha cagado, creo, con el salto Con el segundo salto Creo que no lo he hecho Está haciendo pupa Está haciendo pupa Corre Vale, me la ha jugado, me la ha jugado Y voy a palmar Salto, salto Salto Bien, bien, vale Todavía no, todavía no macha Cataurio Perfecto, perfecto, vale Estoy intentando pillarle el rollo aquí a las habilidades Que creo que ya lo tengo más o menos Y estoy siendo un poco loco, gente Pero bueno, no pasa nada Y este support mete una barbaridad, tío Para ser un support mete una barbaridad Yo creo que está chetadísimo Sigue estando chetadísimo Desde que lo sacaron ¿Tú cómo lo ves? Además con una patrilla que tiene Vale, uy Uy, que bien, bien, Vulcano Vale No he dicho nada, tío De los AP más asquerosos Que ha podido existir en todo el planeta Sí, sí, sí Es un personaje potente Yo creo que potente Al señor Vulcano Vale, vale Vale, vamos a entrar, eh Vamos a entrar aquí Se va, un machaca ¿Qué? Estoy haciendo es... Uy Se va, se va, se va Cuidado, cuidado, cuidado Oh, voy a morir, voy a morir Acabo la leche Vale, escápate, escápate Que hay utiliza el ulti Para que te empito Bien, bien, tengo el salto Tengo el salto Así que me escapo Vale, dale No sé si viene detrás, la verdad No, no, no viene No viene O sea, es que lo malo El isbalanque es que parece Como ir fuera de papel Dios mío Sí, sí, isbalanque es de papel Eso iba a decir Que no he dicho No he dicho nada Madre mía Con las prisas Y el señor sigue chupado Con isbalanque, señores Con una esquina ahí Guapa, guapa Pero es que... Vemos a Vulcano Dime, dime Soy morenazo, soy morenazo Sí, sí, soy morenazo Mira que estoy como Más tostado al sol Que un tonto Es el isbalanque playero, tío El isbalanque chulo playa Con su moreno Su morenito Su morenico Que se dice por aquí Venga, venga Y tenemos a Vulcano Y ahí en contra tenemos a Gel O sea, Gel no, perdón A Nox Nox Y tenemos a Sun Wukong Y al maldito Amusenka Tal que nos la lía ahí Es el Amusenka Vale, ya tengo la ulti Ajá, vale Vale, funciona en área Vale, ya lo quiero Uy, me meto aquí Tontamente Vamos a intentar Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí, tío? Venga, venga Saco, saco Vamos, vamos Que la... Buena, buena, buena Así no gasto Y la trincho Ojo, ojo Que lo trinco, eh Lo trinco a este Lo trinco, lo trinco Eh, eh No lo trinca ¿Qué ha pasado aquí, tío? Vale, me escapo Me escapo Ha habido aquí un fallo técnico, tío Algo más fallado aquí Le damos jaña, eh Le damos jaña Vale, vale Se la juega a este, tío Aquí entrando a base, eh Hasta luego, chaval Era, era... Ah, era la copia, tío Ya hacía yo Era el clon De la ulti Sí, yo Este tipo tan arriesgado ¿Qué? Tío, o sea Está jugando mucho, tío ¿Qué pasa aquí? Ajá Este no desayuna cereales Sino que desayuna... Piedras Sí, ese vivía el límite A toda hora Vale, vale Me la estoy jugando Me la estoy jugando ya Ah, machaquín, machaquín No pasa nada, no pasa nada Vale, vale Si algo utilizaba el ulti ahí Para darte un... Unos segundos de escape Y vale, perfecto Chicos, que tenemos acá Tres a tope Vale, vamos, vamos, vamos Venga, señorita Que te veneno Te enveneno Te veneno Sí, sí Mira, mira, mira El veneno Consume Venenala, venenala Ahí La saco Venga, venga Nada, pero es que... Vale, vale Y en la musenca Está fuñendo todos los... Los cosos estos Son las guarrerías Son las guarrerías Que le gusta poner ahí Ahí, estoy aquí detrás, eh Estoy aquí detrás Cuidado, cuidado Cuidado Que te vienen Me quedan 10 segundos Para la ulti Viene por aquí El señor vulcano, eh Dando duro Vamos, vamos Se tira, se tira, se tira Vale, me he tirado ahí Los engancho, eh Los engancho Los tiro ¿Tú? Vamos, vamos ¿Dónde está el otro? Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Se me escapa No me lo creo, tío Se me escapa, tío No me lo creo No, ha muerto, ha muerto, ha muerto Perfecto Ha muerto con... Con el daño ese que se quita poco a poco Con la pegata, vamos Con lo que viene siendo una pegata de toda la vida Exacto Vamos, que yo me estoy haciendo ahí el... El suicida otra vez Vuelve su... Y sus cosas suicidas Vale, vale Ay, no Mataron a Strayer Vale, vale Estoy volviendo Aquí no hay nadie, ¿no? No, no ¡Eh! Esto es un Wukon aquí Yo hago cargas Hago cargas a tope Vale, perfecto, perfecto Perfecto Vale, vale Voy a hacerme el bufo rojo Vale, estoy solito Me vuelvo a base ¿Este qué hice? No para de hablar, tío El vulcán no está aquí Es el pesado de turno, ¿no? Porque no atacamos ahorita O si no hubiera sido un GG Que no sé qué Que esto y aquello Es el pesado de turno Exacto Siempre nos toca un pesado de ahí Porque no hacen... Mientras juegue decente Es ahí yo me conformo Exacto Mientras no la lia parda Me conformo Nosotros hacemos lo nuestro Sí, sí Vale, voy a ir a base Porque tengo pasta Vale, vale Cuidado que van Que van, ¿eh? Vale, dale Cuidadito Cuidadito Tengo la ulti Me voy a enganchar Los tiro para atrás Vamos en cap Vamos Bueno, bueno, bueno Se lía el asunto Se lía el asunto Se ha ido, ¿eh? Se ha ido con la ulti Vale, pero este ya cogió La mejora de la jungla Entonces estamos perfectos Vale, voy a base Un plis Vale A ver, sí Yo me quedo acá defendiendo Acá con el... Con el compañero este Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que no vamos Santiago Santiago va a tope, ¿eh? Ahí le he puesto venenito Menudo pisotadas Que pega aquí El personaje de Santiago, tío Tiene unas pisotadas Espectaculares Vale, vale Creo que hoy a base Defiende ahí Con este señor Lo crujen Lo crujen Lo crujen ¿Se lo crujen? ¿Dónde va, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Qué leches haces? No le he entendido Este ya me mete la culpa Este ya me mete la culpa a mí Dios mío Hay que sacar Lo pro Es el que es Espérame tantito Bueno, este no sé Vale No tengo ulti, ¿eh? Vamos, vamos Ahí está Perfecto, perfecto ¡Eh! Mierda, mierda, madre mía Lo que quita eso, ¿eh? Y se va, tío Se va, se va, se va Se va la Nox Te ha escapado Por un pelito Tengo ulti Puedo darle con la ulti No, no Mejor no me la juego Me voy a base, ¿vale? Voy a volver a base Estoy liándola Estoy liando ahí La jungla Vale, vale, vale Y me la roba O sea, perfecto Sé que te quejas Y me robas La muerte O sea, es que esto es a tope Da igual, da igual No entres en el juego El tonto Y muere otra vez, tío Me cago en la leche, por favor ¿Qué está haciendo? Este inútil, tío En serio No, es que no te digo O sea O sea, esa muerte me hubiera servido Un montonazo para Vale, tenemos partida Muy igualada, ¿eh, gente? Eso sí La Nox se está poniendo Fina filipina, tío Se está poniendo finísima La Nox Esperemos, verás Que va a ser reventada Fija Para la Nox Yo confío en los poderes Y para que Vale, vale, vale O sea Son muy quedados, tío Son muy quedados ¿Eso qué es, tío? De hecho, no sé lo que es A ver, a ver A ver Vamos a darle ¿Qué hace este loco, tío? ¿Qué va, chaval? Fuera, fuera, fuera Vale, perfecto Vale, limpiarla Voy a entrar, eh Voy a entrar a liarla Cuidadito que Ya la Nox Ya la Nox me... No, tío ¿No la ha cogido? ¿En serio? Dale, cuidadito ahí No Me ha enganchado Me ha enganchado Corre Salto, salto, salto Para escapar Vale, vale Me voy, ¿eh? Ahora es tú como el Volcano La Lía Y la Lía Grande, grande Reaper Grande Suigacho Tío, espera, a ver Ya pusiste mi confianza ahí A todo Yo confío Eso, eso Vamos, vamos A ver, a ver Yo me hago este Buffo moradito Cuídate ahí, Santiago Un momentico Estoy yendo, estoy yendo Pero mira al otro Que va para el mar Ya verás tú, ¿ves? Ahí lo tienes Vale, ay Está dándole de comer A esa Nox Pero vamos, tío Vamos, vamos a ver Empieza con que nosotros Con que no sé qué Y ya empieza Ya la empieza a palmar Vamos a preguntarle, tío A ver, vamos a preguntarle Si quiere parar de comer Parar de darle de comer La está hinchando Hasta mando a poder Vamos, Nox ¿Qué? Está muy reñido, eh Está muy reñido esto Depende de Nox Y del señor Suigetsu Con el palanque Están ahí las dos jugadas Así que vamos a ver Vamos a ver Yo creo que me voy a hacer Un poco más de defensa mágica Al próximo objeto, ¿sabes? Vale Se acaba de ir Nox, eh Podemos aprovechar Vale, vale Ahí volvió Y darle un poquito A la torre Bufo Que defiende ahí Machacasaurio Que no sé por cuál Bufo se fue Entonces Cuida, cuida, cuida Que estás ahí, eh Que te van, te van Te van por detrás Van por detrás Vale Uff, no, Dios mío Eso está estallando al montón Madre mía, madre mía No la lía, pardo Ajá Es que va a ser dos Espera, espera Que entra este loco solo Uff, menos mal, chaval Qué buena Menos mal, tío Que la ha matado O sea, me está cogiendo Con las habilidades Y ya Pim, pim Hasta luego, compañero Qué pesado, eh Con el meao este, tío La mucenca Que no me eches meao, gorrino Que eres un gorrino Echando aquí meao Voy a intentar pegarle A la torre un poquito, tío Pero no, eh No le quitamos Y me salgo No puedo salirme Corre Chaval Vamos, vamos, vamos Escapo, me escapo Me escapo Casi la pillo un poquito Y más a Casabrio Pero se ha escapado Vale, voy a cogerme el buffo morado Ve el rojo Cómo te gustan los buffos, eh Cómo te gustan tiros buffos, chaval Te voy a decir al vulcano A ver qué coge el otro Si no, es que ya lo cogió Vale Vamos para allá Volvemos al combate, gente Y esto sigue estando muy reñido 9 a 8 a muerte, vamos Y de dinero también bastante cerca, eh Nosotros 30.000 Y yo 28.000, tío Es que esto está Está muy igualado Le hemos tirado nosotros Un poquito más las torres Cuidado, eh Estoy aquí, estoy aquí Vale, vale Pero es que O sea, me agarra Y ya me cruje ahí A tope Vamos a ver, vamos a ver Defiendo Ojo que ya va, eh Vulcano Aquí a tope O sea, la que me está crujiendo ahí Por montón en la Nox O sea, esa es la que No, sí, es la Nox Es la Nox La que va a topísimo en la Nox, tío Hay que ir con cuidado con ella Vale, vale Mira que tiene hasta dash y todo Pero Vamos a ver si la lío Cuando Cuidado, cuidado, cuidado Que me silencian Entonces estoy aprovechando Vale, vale Madre mía, si es que tengo media vida afuera Tío, esto que mierda es Son brujería Son brujería No, 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 no Chaval Vale, casi, casi Vale, me tengo que ir a base, eh Bien, bien Vale, vale Vale, vale Necesito pasta Necesito pasta todavía Hay que tener cuidado O sea, me va a tocar esperar A que pronto Cuando al Vulcano Acá tope Y me le meta yo A la Nox Hay que ir con cuidadito, eh Hay que ir con cuidadito Estoy llegando, estoy llegando Vale Creo que me voy a comprar la daga Para poder La daga que me gusta a mí Como siempre Mira, o a este lo engancho A este lo engancho con la ulti Ahí está Se ha escapado Se ha escapado con la ulti Se escapa con la ulti Y se cura Tío, como se ha curado tanta vida Torre, 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 torre Torre ahí ya saco Cuidad, cuidadito Oh, choy, choy, choy Vamos, vamos Vamos, vamos Bien, bien Torre, torre fuera Destruamos estos cositos Que la musenca joden muchísimo Ya que le dan unos buffos extraordinarios Y Vale Vale Toca ir para atrás, eh Que viene Que buena, que buena Dale caña, dale caña ese Vale, dale Que le estoy dando Vale, dale Se va, se va Se escapa Se escapa Vale, fénix, fénix, fénix Vale, vale, vale Saco, saco, saco Saco al fénix Saco al fénix Saco al fénix Lo tumbamos, lo tumbamos Vamos, vamos Que nos vamos Sí, sí, sí Se va, se va Se cae, se cae Rápido, rápido Que cae, 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 cae Vale, me voy, me voy, me voy Madre mía, madre mía Voy tocadísimo, eh Uf, uf Vámonos a base Siempre, siempre me voy tocadísimo, eh Eso sí, este personaje aguanta una barbaridad Y se cura, poquito a poco Me voy curando, ¿sabes? Se lo crujen, lo crujen Dale, dale caña, dale caña Venga, que buena, que buena Y nos vamos Nos vamos, nos vamos a base Bien, bien, bien Bueno, señores Esto va avanzando Ya hemos sacado un poquito más de ventaja Ajá Y a ver, a ver Eh, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Protección mágica, tío Me voy a coger Porque esa Moussen Cup No está haciendo mucha pupa Eh, la que está haciendo ahí en las noches Entonces si le pillas La piedra de Gea me voy a hacer, creo yo Vale, con eso ya le aguantas un montonazo Así que vamos para ahí, gente Vamos al lío Dale Uh, la torre, la torre, la torre Mierda, mierda Vale, estoy tirando las ultis fatal, tío Pero fatal Pero fatal, eh Lo que viene siendo fatal, mal Peor Vale, creo que la Nox se ha cogido el bufo rojo Porque no ha estado por acá en un buen rato Ah, no, vale, vale Creo que lo hago acá Vamos Vamos, machaca Estoy liando aquí yo solo, ¿no? Vale, vale Estoy aquí solo, tío No, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada Voy a recular y los trincáis, eh Los trincáis, los trincáis ahí A por la Nox, a por la Nox primero Vale Se va, se va, se va Se va la gorrina Que se va la gorrina de la Nox Se va, se va, se va Se ha escapado Vale, vale Vale, pues vamos a aprovechar A este le damos caña No Está aquí Nox Está Nox aquí Está buena leche, tío Lo tengo, lo tengo Bien, 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 bien Lo tienes Vete, 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 vete Me mató, pero es que ¿Te ha matado? Sí Ah, vale Deja un puto de... Como... Una pegata ¿Te ha matado con una pegata? Eh, algo así Vale, vale Yo estoy aquí pegándome con este colega Igual me tendría que ir Pero bueno, me lo estoy jugando aquí mucho Pero qué batalla de ti Bueno, bueno Que viene el otro Que viene el otro Ahora sí que me voy ¡Jajaja! Pues está bien Titanes a puñetazo Sí, 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 eh Lucha de... Lucha de animaloch No, no Lucha de brutacos ahí Si es que cuando yo vi eso Yo como que, oh, Dios mío Bueno, me compré el purificar acá Para cuando me haga el... El... El ataquecito este Lanox A ver si me la accedo Yo ya tengo la piedra de Gea Ya voy servido, eh Me falta... Me falta lo de siempre Que me gusta a mí ¿Dónde están? ¿Dónde están? Todos los ítems Aquí Aquí lo tengo Luego me lo compro Para poder teletransportarme Y cogerlos y sacarlos De basecilla Correcto Bueno, ahí salió ya el Fénix A ver si tiro bien Una maldita ulti, eh De momento no tiro ni una bien Vamos, vamos Que nos vamos Ah, vale, vale Están acojonados vivos Ya te lo digo Voy a cogerla mejor ahí Pum, pum Voy a hacer una pupa terrible Vale, la he dejado acá Y me la he cogido Vale, perfecto Vente apagada, vente apagada Que la liamos, eh Vale, vale, dale Vulcano ya está aquí con ganas, eh De liarla Sí, sí Acaso ya Vale, bien, bien, bien Entro, entro, eh Entro Vale, ahí este Cuidadito, cuidadito Ya está el Fénix, eh Vale Vamos, lo saco, lo saco, lo saco Menos mal que tiro Una ulti bien en mi vida Bueno, bueno, bueno Que pillo, que pillo Estoy pillando, estoy pillando ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué es lo que ha pasado? No sé, o sea Me metí a tope Y nos cogieron ahí Contra Contra todo Uff Espera, espera Que pillas un bugón Que pillas un bugón Es que mira que está Que pillas No, se va, se va Se va el hijo de cabra Hijo de cabra, chaval Se va, no Y se ríe Se ríe en nuestra cara Mira la no Mira la no Uff, chaval Uff Por poquito Qué poco ha faltado, tío Vale, no me voy a ir a base No me voy a ir Porque me estoy recuperando Me recupero maná fácil Y la vida también, tío Ha sido por el fénix, tío Que ha salido justo el fénix, ¿sabes? Exactamente Hemos entrado allá, lo loco Que viene, que viene, que viene Nada, nada Voy a hacer la puñeta y me voy Si matarme no me va a matar Pero yo él tampoco, ¿sabes? Vale, vale Yo creo que necesito el bufo acá morado este Que me da un poquito más de velocidad Ataque Que no tengo nada Santiago, vamos a ver Quiero esto Me compro esto Y si se alarga mal la partida Tiraremos de las pocioncitas Esas que nos gustan a nosotros, ¿eh? Las pocioncitas toches estas Esas, esas Las consumibles, esas Que van a topísimo Vale Este que está haciendo ahí Está esperando el campamento El azulito Pues yo voy a molestar a medio, ¿vale? Voy a ver Porque aquí no hay campamento No, pero está a puntito de salir aquí El de daño, ¿eh? Está a puntito de salir de daño Vamos, va, ahí está Sale, sale, sale Vale, vale Estoy cubriendo acá la línea del medio Perfecto, vale Vamos para allá Ahora por lo menos haré un poquito más de daño Y ahí está el pesado de turno, ¿no? Sí, o sea No ha hecho nada más que ponerme cositas y... El pesado de turno es un bucón, tío Todo el rato he ido andando por culetes Se está recuperando el este, ¿eh? Y es mal asunto eso Deberíamos entrar primero ¡Eh, eh! Dale, cuidadito Mira, mira, que se va por aquí Se va por aquí ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Vamos, vamos, vamos! Es una pesada completa Vale, me salgo, me salgo de ahí Y vamos Entramos ahora mismo Conforme vengan los... Los minions Entramos, ¿eh? A darle caña ¡Vale, vale! ¡Vamos a darle caña! ¡Entramos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ignoremos a la cuchilla Fénix, fénix, fénix primero Ahí está Primero el fénix ¡Venga, que lo he estallado! ¡Vamos, vamos! ¡Que lo tenemos, que lo tenemos! ¡Darle caña, darle caña al titán! ¡Le estoy pesando a mí, coño! ¡Hurre! ¡Vamos! Ahí está, perfecto, tío Bueno, señores Partida bastante reñida Yo he hecho un poco el newbie Con aquí, con Santiago Pero bueno, al final he metido Alguna buena ulti Ajá, exactamente Aunque no ha servido de mucho No, pero esta farina Te apoyaste, Dios mío Porque el vulcano Fue el que le dio de comer a la Nox Sí, sí, la Nox Esa ha comido, pero bien Ojo, chaval Aquí en vez de una montaña El señor Santiago sale Bueno, gente, un placer Ya sabéis que tenéis el canal de Suigetxo En la descripción, como no Y si quieres desperdite Suigetxo Vale, hasta luego, compañeros No os olviden darle like al video de Machacasaurio Y pues nos vemos en próximos episodios Así que nada, gente Espero que os haya gustado Nos vemos y hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!